Y continuamos con el desarrollo de la información, vamos ahora con los datos oficiales que publicó el INDEC en el día de ayer y que dan cuenta de las ventas en supermercados que cayeron casi un 3% en el mes de mayo, pero que en los mayoristas subieron más del 7%. Bueno, ¿qué sucede con las ventas en estos espacios comerciales? ¿Qué pasa con las nuevas pautas de consumo? Algunas generadas por la pandemia, de todo eso vamos a hablar con el vocero de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario. Le damos la bienvenida a Juan López Raido. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la predisposición. Como siempre una referencia para hablar de las ventas en supermercados, pero también de las pautas de consumo y el comportamiento de los consumidores. Primero referenciar esto que dio a conocer ayer el INDEC respecto de las ventas en el mes de mayo. Bueno, ¿qué observan ustedes y si coinciden un poco con estas estadísticas? Bueno, la realidad es que nosotros venimos obviamente en estos últimos meses con una retracción en el tema del consumo puntualmente de los productos que no son esenciales específicamente y donde se pueden notar más que nada los artículos de limpieza, los de aseo personal, donde ahí la caída ha sido aún mayor respecto a lo referenciado por el INDEC y las demás consultoras privadas. Y aquellos productos que son de consumo masivo, sobre todo los derivados de la harina, han tenido caídas también, pero han sido menores respecto a otros productos donde la impronta en la caída ha sido considerada. ¿Con qué relacionan ustedes esta cuestión? ¿Tiene que ver con que en los meses de la pandemia los productos, los alimentos, el rubro de alimentos se vendió mucho más que en otros momentos? ¿O tiene que ver con una circunstancia y una situación económica? Son varias las aristas o las variables que intervienen en esto, específicamente hay una variación en lo que son los puestos comerciales. Tenemos que entender con que la pandemia llegó también a despertar lo que fue el e-commerce y el comercio electrónico ha venido a quedarse. En una franja etaria en su momento era la incipiente que venía a trabajar o en primera instancia a desarrollarse en este canal digital y después la mayoría de las personas han intentado en primera instancia, una vez que se quedan manejando este tipo de medio alternativo de canal comercial, que han visto en buenos ojos esta realidad. Esto, si uno lo ve a través de los índices de la Cámara de Comercio Electrónico, ve y considera justamente esta tendencia que obviamente en números que eran muy pequeños, con la pandemia se han acelerado específicamente. Y después tenemos otra realidad ya en canales físicos que tienen que ver con la aparición de algunos canales formales, comerciales, que son canales mayoristas, con aperturas de lo que son distribuidoras, digamos, que están abiertas o están habilitadas para lo que son la venta mayorista, pero a veces generan ventas en el canal minorista también. Con lo cual también vemos que hay como una competencia que se ha generado en otros canales de manera regular y de manera irregular también. Bueno, a eso queríamos llegar porque es lo que de alguna manera indica ese informe del INDEC, un crecimiento en los canales mayoristas quizás, bueno, con el objetivo de ganarle a la inflación, pero también el crecimiento de las ventas online que muestran un salto interanual del 70%, si mal no recuerdo. Ahora la consulta, Juan, es qué hace el supermercadista de la localidad, digo, el que no necesariamente pertenece a esas grandes cadenas internacionales. Entonces, ¿no queda otra alternativa que ayornarse? ¿Están ustedes yendo por el mismo camino? ¿O entienden que esta es una situación pasajera y que pronto se volverá al consumo más tradicional? En el tema del e-commerce no creo que sea una tendencia que venga esporádicamente por el tema de la pandemia y después se vaya, sino que a nivel mundial uno va observando que la tendencia es justamente lo contrario, que es que uno se va a tener que ir ayornando a brindar este tipo de servicio, este canal digital, y convivir en simultáneo con el canal y el espacio formal. Esto no solamente somos el esquema del supermercadismo, no es el único que está sintiendo esto, sino que es abarcativa a lo que es cualquier tipo de venta de productos en el canal digital. Con lo cual, en ese sentido particular, me parece que uno se va también ayornando y va entendiendo la nueva logística y los consumidores van aceptando de alguna manera esta impronta diferencial. Con respecto al otro, que es el tema de la apertura indiscriminada de canales mayoristas sin la regulación del Estado, eso es un tema aparte en el cual obviamente no hay competencia leal, digamos, de ajustes iguales, ya que bueno, estas aperturas son de un formato en el cual se deben vender productos a nivel mayorista y se hace a nivel de consumo masivo, con una distinción, digamos, el supermercado tiene un gasto en lo que son los trabajadores, en lo que son la exposición de los productos de una manera diferenciada, en la cual cumplimos a raja de tabla la rigurosidad de lo que tenga que ver justamente con ciertas normativas y, digamos, que hacen justamente a este tipo de habilitación, con lo cual no es también, no es una condición que la tienen por ahí las aperturas de estas distribuidoras, ¿no? Sí, claramente un escenario que hay que legislar, que es nuevo, pero que sin duda hay que normar. Consultarle porque esto de la realidad de las ventas online y el e-commerce, estábamos más familiarizados a entender que sucedían rubros como vestimenta, marroquinería, viajes, pero ustedes pueden constatar que ahora incluso se lleva a cabo este tipo de operaciones en lo que tiene que ver con alimentos, con productos de higiene, con estos productos que están en góndolas, que están en supermercados y almacenes y que ahora se compran por esa vía también. Sí, sí, sí. Particularmente nosotros hemos, aquellos socios que tienen la posibilidad de generar un espacio de e-commerce en su razón social, nosotros podemos visualizar que hubo un incremento en ese espacio, digamos, bien notorio respecto a la apertura de la pandemia. Primero fue justamente por la imposibilidad de movilización social, que justamente hizo que la gente sí o sí vea ese canal como una alternativa real. Y después en algún segmento de ese sector, que en ese momento lo eligió por necesidad, también le resultó cómodo y vio justamente en algunas experiencias que tuvo que fueron positivas, las siguieron mantuviendo más allá de que paulatinamente estamos saliendo de este escenario de pandemia. Bueno, muy llamativo, ¿no? Es una cuestión muy característica de esta época y, bueno, parece que ha venido para quedarse. Consultarle, para ir cerrando por otras cuestiones. Si se está cumpliendo la ley de góndolas, efectivamente, ¿y qué pasa con el programa renovado de Precios Cuidados? Si está llegando a localidades del interior, pese a la impronta que tiene Rosario, digo, ¿está presente allí? ¿Se puede observar en el interior del país el desembarco de este programa? Bueno, puntualmente el programa de Supercerca, digamos, que es el programa que tiene el precio dentro de la etiqueta, del packaging del producto, están llegando paulatinamente en su masividad, digamos, algunas marcas con renombre, principalmente los lácteos, han tenido este desembarco en la ciudad y en la región. No así con la mayoría de los productos que están contabilizados dentro del programa a nivel de lo que es en Buenos Aires, que todavía no llegan a la región. Y nuevamente yo digo que, bueno, a la salida de Precios Máximos, se estuvieron manejando alternativas entre la industria alimenticia y los supermercados viviendo a través de la Secretaría de Comercio cuáles eran los programas que mejor se venían comportando. Cabe destacar en esto que seguimos existiendo que el programa que mejor se desempeña también en lo que es la Provincia de Santa Fe, es el programa que genuinamente se trabaja con la industria alimenticia, con los supermercados y con además proveedores de cercanías, que es obviamente el programa de Precios Santa Vecinos, pero porque vienen trabajando en sintonía los actores que tienen preponderancia en ese programa y hay, digamos, algún tipo de alianza que hacen justamente que ese precio se pueda preservar por el tiempo determinado. Claro, ustedes observan que funciona mejor. ¿Y la ley de góndolas se está cumpliendo o todavía no se implementa en todo su carácter allí en Santa Fe, en el interior que se observa? Bueno, digamos, nosotros somos, a veces decimos que somos pioneros en el tema de la ley de góndolas porque todo lo que es el programa de Precios Santa Vecinos vino justamente a trabajar con aquellas empresas, digamos, de la región, empresas de marca de Santa Fe, que tienen que ver justamente con su anclaje en el territorio y le dan la posibilidad para poder ingresar. El programa a nivel nacional lo que gesta es esto, la posibilidad de que uno en la góndola del supermercado pueda tener la representatividad de productores locales y regionales. Esto se va a ir dando, obviamente es un proceso, no es que instantáneamente aparecen productores locales porque puedan, digamos, abastecer de tal manera como abastecen las grandes industrias alimenticias, pero es una ley que se va implementando paulatinamente con la aparición de estas industrias, pequeñas industrias que tienen la posibilidad de anclar el producto en la góndola del supermercado y hacerlo visible para que el consumidor lo tenga a disposición. Bien, bueno, pero ustedes notan, Juan, que los acuerdos de tipo regionales y locales con productores, supermercadistas, con la industria, están dando mejor resultado que los que tienen alcance nacional. Claro, pero es una ley esta que, digamos, la ley de Gondras viene justamente a regularizar una situación, digamos que está bien que se normalice y se regularice, pero no hay que desconocer una situación histórica social de cómo venía sucediendo la constitución, digamos, del mapeo de la industria alimenticia para saber que esto no se va a dar de un día para otro y se va a ir paulatinamente apareciendo nuevos competidores con nuevos productos alimenticios que seguramente van a estar al tanto de las circunstancias y van a poder ofrecer un producto de envergadura en el cual, digamos, le van a dar la chance para que, nuevamente digo, productores locales y regionales tengan ganas de estar presentes en el espacio de góndola de los supermercados. Juan López Raido, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre, he sido muy amable con Telediario Federal. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.